tan rápido como puedan regresen 10 segundos desplazamos, descansamos 15 segundos y vamos a darle por 40 segundos unos segundos más terminamos esos 30 segundos lo más baja posible relajamos relajamos vamos a jumping lunge de ruedas listos mantengan el movimiento controlado detrás hacia adelante relajamos 10 segundos descanso y volvemos a empezar otra vez primero terminamos relajamos y volvemos al siguiente ejercicio y hacemos esto mantengan su cadera en una posición estática no les den vuelo nada más ahí movimiento controlado relajamos relajamos falta una más y cambiemos de lado listos empezamos y 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